El 2021 puede contarse como el año en que el merengue y la bachata brillaron en los Latin Grammy, donde el negrito de Villa Sergio Vargas se alzó con su primera estatuilla dehesas en su larga carrera artística y Juan Luis Guerra siguió con su hegemonía. Igualmente en los Billboard de Música Latina 2021, donde Romeo Santos, Nati Natacha y Prince Royce levantaron la bandera tricolor. Celebramos con orgullo cuando en octubre y diciembre Guinness World Record galardonó el mangú más grande y el más concurrido baile de bachata respectivamente por romper récords mundiales. Pero lo humano nunca nos ha sido ajeno y la desaparición física de importantes figuras del arte nacional nos impactó desde el principio del 2021 hasta el final. Aquí un resumen de algunos de ellos, no sin antes decir que nunca antes había ocurrido la desaparición física de tantos íconos del arte y la cultura en la historia nacional en tan solo un año. Muere Johnny Pacheco, considerado el padre del ritmo salsa. La tarde del lunes 15 de febrero murió el legendario músico dominicano Johnny Pacheco, considerado uno de los creadores de la salsa en la década de 1960 en Nueva York y de la Fania All Star. Juan Azarías Pacheco Nipping, nombre verdadero del artista dominicano de 85 años, murió al no poder rebasar el estado de gravedad en que se encontraba en un hospital debido a una pulmonía. Con su muerte, Pacheco deja el legado histórico en un género tropical como la salsa que se difundió por el mundo al ritmo de sus pasos. El sonido de los instrumentos introdujo y el calor de generaciones que le mantienen en vilo y en perenne fiesta. Pacheco nació el 25 de marzo de 1935 en Santiago, norte dominicano, y emigró de niño con su familia a Nueva York, donde inició sus estudios y formación musical. Con más de una veintena de álbumes y múltiples galardones, Pacheco fundó lo que haría ser la famosa banda Fania All Star, donde figuras como Celia Cruz, Rubén Blades, Pete el Conde Rodríguez, Héctor Lavó, Eddie Palmieri, Héctor Casanova, Ray Barrero, Willy Colón y Buddy Valentín, entre otros, descollaron sus carreras hasta el estrellato. Otro que fue al descanso eterno fue Simón Alfonso Pemberton, icónico y destacado narrador de carreras de caballos. Pemberton, legendario narrador de la hípica dominicana, murió el 15 de marzo a los 85 años, aquejado por múltiples situaciones de salud. A Simón Alfonso Pemberton se le conoció como el mago, popularmente, el más grande narrador de carrera de caballos de República Dominicana y quizás de América Latina. Sus narraciones de carreras de caballos con estilo único comenzaron en el año 1963, hace 58 años, en el desaparecido hipódromo Pernantillana. Otra lamentable muerte fue la del ícono de la lucha libre Rafael Sánchez Jack Veneno, el campeón de la bolita del mundo. Hasta el momento fue el luchador más famoso del país y uno de los dominicanos más conocidos a nivel mundial. Por más de cuatro décadas, Jack Veneno fue el campeón de la bolita del mundo para todos los dominicanos. Pero el hombre, que le puso nombre y apellido a la lucha libre en la República Dominicana, perdió la batalla contra el cáncer con 78 años de edad. Lamentablemente, la República Dominicana perdió de manera repentina en este año a uno de sus artistas más populares, el legendario merenguero dominicano Johnny Ventura, quien falleció el 29 de julio a los 81 años, víctima de un infarto. El deceso del popular artista ocurrió por un infarto fulminante en Santiago. Dejó a la nación sin el exdiputado y exalcalde de Santo Domingo, provocando una conmoción nacional. Miles de personas brindaron en las calles tres días después, una apoteósica despedida camino al cementerio. El merenguero, también conocido como el caballo mayor, innovó con su pegajoso ritmo acompañado de su grupo el combo show. Logró además de sus movimientos al bailar y cantar, popularizar canciones como el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Cuidado con el cubanero, tú sabes a qué yo vine. Te digo ahorita, salsa pa' tu lechón, el pingüino, entre otros grandes éxitos incluido en más de 100 discos. También muere Jorge Taveras. El deceso del maestro Jorge Taveras se produjo el 3 de diciembre mientras recibía atenciones en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Orlando. El maestro Jorge Taveras murió a los 76 años de edad. Tiempo antes, había fallecido su hermano Víctor Taveras, quien también era un conocido pianista y arreglista. En la ciudad de Nueva York, falleció el humorista Ramón Asencio, conocido por personajes como Tano Cao. Asencio, quien padecía hace años de Alzheimer, estaba ingresado en el Presbiterium Hospital de la mencionada ciudad estadounidense, en el que fue desconectado de una máquina de asistencia respiratoria. El humorista es recordado por su participación en diferentes programas de televisión como el show del mediodía o el show de Luisito y Anthony. Brevemente, fue parte del elenco de humor del conocido programa internacional Sábado Gigante. Los que se suman a esta lista luctuosa son los íconos locutores y presentadores de televisión Tito Campuzano, Ramón Aníbal Ramos, los merengueros Quique Mangú y Charly Amarante. Este último fue vocalista principal de la orquesta del maestro Luis Ovalle. Paz a sus almas. Esta ha sido toda la información. Sigan con GenteRD. Viva expresión de dominicanidad.